Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta jornada de reconocimiento de la responsabilidad social en Aragón. Hoy vamos a poner en valor esa labor que realizan las organizaciones socialmente responsables, a quienes ya de antemano queremos darles nuestra enhorabuena. Una particular felicitación que va dirigida a aquellas que se han ido sumando a esta iniciativa y especialmente a todos aquellos que lo han hecho en este último año. Hablamos de autónomos, autónomas, de empresas y entidades que han apostado por la conciliación, por el voluntariado, por la igualdad y por la difusión de la cultura en Aragón. Además, algunas de ellas incluso van a recibir hoy el sello RSA Plus como fundadoras. Hablamos de un plan de responsabilidad social cuya pretensión es que vaya calando en el tejido empresarial aragonés y es que se trata en definitiva de apostar por la conciliación, la sensibilización, el compromiso, la formación y la transparencia. Ya les adelanto que hablamos también de buenas prácticas que tienen una gratificación, puesto que hoy vamos a premiar a cuatro buenas prácticas en las cuatro categorías de autónomos, de pymes, de grandes empresas y entidades no lucrativas. Y además de todo esto, tenemos otro plato fuerte. Es un lujo poder presentarles una ponencia de honor de la mano de Clara Arpa, la primera aragonesa miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Pero antes de proseguir con todo el acto, les invito a que vean el siguiente vídeo del Plan de Responsabilidad Social en Aragón. Una organización sostenible es aquella que va más allá de las exigencias legales, que aplica la transparencia en su gestión y que integra, de forma voluntaria, iniciativas y prácticas responsables con un claro compromiso ético, social y medioambiental. El Gobierno de Aragón, conjuntamente con los agentes sociales, fomenta la responsabilidad social, impulsando su implantación en autónomos y autónomas, pymes, grandes empresas y entidades de carácter no lucrativo. El plan acompaña en un proceso guiado, desde el inicio con la difusión y sensibilización, el diagnóstico de la gestión, pasando por el compromiso con el código ético e informe técnico y la exposición pública, hasta la posterior validación y concesión del sello socialmente responsable. Con el Premio a las Buenas Prácticas, se reconoce a las organizaciones referentes y que hacen un efecto demostración de Aragón hacia el mundo. Además, con el sello RSA Plus, se da un salto hacia adelante en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la igualdad entre todas las personas, primando las mismas oportunidades y el principio de no discriminación, la implicación con el voluntariado corporativo y la colaboración estable con ONGs, y la promoción de la cultura en Aragón, impulsando la relación de la empresa con su entorno más cercano. Aragón se compromete con la sostenibilidad a través de la implantación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Con personas que desarrollen su potencial con dignidad e igualdad, con una gestión sostenible de los recursos naturales, con un proceso económico, social y tecnológico sostenible, con unas sociedades más pacíficas, justas e inclusivas, y con alianzas en las que colaboren todas las partes interesadas. Este es el objetivo desde Aragón para hacer entre todos un mundo mejor. De esto y muchísimo más es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en esta jornada, porque en nuestra comunidad podemos estar orgullosos del compromiso de nuestras empresas y de nuestras instituciones. De hecho, hoy hacemos entrega de este sello RSA a 585 de ellas y de 63 en el sello RSA+. Así que desde aquí, gracias por vuestra labor y también por hacer de Aragón una región referente de apuesta por la responsabilidad social. El Pacto Mundial de Naciones Unidas es una iniciativa internacional que promueve implementar diez principios universalmente aceptados para promover esta responsabilidad social empresarial en distintas áreas. Hablamos de derechos humanos y empresa, también de normas laborales, de medio ambiente, de lucha contra la corrupción en las actividades y esa estrategia de negocio en las empresas. Pero si bajamos un poquito al terreno, tenemos que desgranar en qué consiste todo esto y es, por ejemplo, el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva, es la eliminación del trabajo forzoso o de la coacción, es la erradicación del trabajo infantil, una mayor responsabilidad ambiental, como han podido ver en el vídeo, o la discriminación en el empleo o, por ejemplo, desterrar el soborno o la extorsión. Esta es una plataforma de liderazgo que se lanzó en el año 2000 y que constituye la iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande de todo el mundo, con 9.500 empresas. Precisamente para detallarnos todo esto, para la aplicación de esos objetivos de desarrollo sostenible de las empresas, hoy contamos con la presencia de Clara Arpa. Como ya les adelantaba, ella es miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Un nombramiento que llegó a mediados de este año por el secretario general de la 2021. Y ella lo que va a hacer es desgranar esos objetivos de la comunidad internacional para conseguir y para favorecer un desarrollo sostenible igualitario. Lo va a hacer a través de esta conferencia de honor que llega bajo el título Tengo un plan Agenda 2030. Clara Arpa, bienvenida, bienvenida y adelante. Nuestra ponemos según lo que puede ser el plan general de tuación. Hemos el plan por lo que estamos a dar. Espera. Ten un plan. Tengo un plan. Yo tengo el plan. Cuéаем. Es el plan. Tengo un plan aquí. Tengo un plan. I'jienibilmente de un plan. Vuelo un planENE. Vuelo un plan, AMP. ituation Common Humanity. 首先, graph皆さん había nacido a tomar un plan. i love everything about your plan what's it say what says i love it when a plan comes together buenos días a todos consejera señoras, señores en 1999 Kofi Annan entonces secretario general de Naciones Unidas anunció en el foro mundial económico de Davos la creación del pacto mundial de las Naciones Unidas la propuesta fue calificada en aquel momento como una alianza creativa entre las Naciones Unidas y el sector empresarial para dar al mercado global una cara más humana así rezaba el comunicado de prensa así en el año 2000 se constituyó el pacto mundial una iniciativa que promueve la responsabilidad social empresarial con un alcance global pero articulada en redes locales todas ellas dependientes de Naciones Unidas siendo este un ejemplo pionero de alianza a favor del desarrollo sostenible en los últimos años el pacto mundial se ha convertido en la plataforma líder para el desarrollo el estudio y la difusión de prácticas empresariales sostenibles lo que ha permitido al mundo empresarial empezar a establecer conexiones con gobiernos sociedad civil mundo académico y comunidad científica para buscar soluciones conjuntas en ámbitos relacionados con la responsabilidad corporativa tales como el empoderamiento a la mujer la trazabilidad en la cadena de suministro o la lucha contra el cambio climático consecuencia todas ellas de las importantes transformaciones que ha experimentado el mundo en las últimas décadas y que han supuesto la aparición de nuevas formas de hacer negocio así como el desarrollo de una innovación sin precedentes la población mundial que en 1950 era de 2.600 millones de habitantes pasó en 1990 a 5.300 siendo para el año 2030 cuando acabe la agenda de 8.500 y para 2050 será de 9.700 esto significa que en 100 años casi habremos multiplicado por cuadro la población mundial por ello es hora de tomar conciencia de los problemas que llevan aparejados las formas actuales de crecimiento como la intensificación del cambio climático el agotamiento de los recursos naturales o la creciente desigualdad entre las personas entre otras muchas cuestiones y que amenazan no solo con frenar o disminuir el desarrollo económico social y ambiental de las sociedades a largo plazo sino que están haciendo peligrar el progreso alcanzado hasta la fecha y precisamente para hacer frente a los retos emergentes que afrontan las sociedades el planeta y los mercados es lo que Naciones Unidas en una cumbre histórica en septiembre del año 2015 aprobó la agenda del desarrollo sostenible de los objetivos de desarrollo sostenible siendo entonces secretario Banco y Mundo como saben la agenda son 17 objetivos y 169 metas que todas hablan de desarrollo sostenible porque el desarrollo sostenible incumbe la prosperidad económica la paz y la justicia social y la protección del medio ambiente y estas tres elementos son lo que realmente significa desarrollo sostenible repito prosperidad económica paz y justicia social y protección del medio ambiente la agenda en el punto 67 y leo textualmente exhorta al sector privado como la actividad empresarial la inversión y la innovación privadas son los grandes motores de la productividad el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo reconocemos la diversidad del sector privado que incluye tanto a las microempresas como a las cooperativas y a las multinacionales exhortamos a todas las empresas a que aprovechen su creatividad e innovación para resolver los problemas relacionados con el desarrollo sostenible fomentaremos un sector empresarial dinámico y eficiente protegiendo al mismo tiempo los derechos laborales y los requisitos sanitarios y ambientales de conformidad con las normas y acuerdos internacionales pertinentes esto reza el punto 67 este hecho es especialmente relevante puesto que es una agenda para el desarrollo y las Naciones Unidas entienden que con la empresa privada con una alta capacidad de impacto y de transformación sobre los retos puede realmente implicar desarrollo sostenible las empresas a través de su experiencia capacidades recursos y alcance son imprescindibles para buscar soluciones a los desafíos globales para ello se potencia el papel del pacto mundial tenemos el mandato de promover los valores de Naciones Unidas y las prácticas empresariales el objetivo general de la estrategia del pacto consiste en crear un movimiento global de empresas sostenibles y otros grupos de intres para crear el mundo que queremos uno de los focos de acción principales de esta nueva estrategia es hacer del pacto mundial una plataforma para el desarrollo con alianzas alianzas a nivel local y global hoy en día es la iniciativa de sostenibilidad más grande del mundo donde hay 13.000 organizaciones adheridas de las 13.000 la mayoría son empresas y muchas de ellas son pequeñas empresas y la red española es la más numerosa las redes tienen el mandato de desarrollar en cada país un plan específico esto es lo bueno del pacto mundial es que igual a todos los países porque cada país sea de primer nivel de segundo nivel en cualquier continente tiene la obligación de desarrollar su propia estrategia las redes localizan la agenda fortalecen las capacidades del sector privado promocionan espacios de diálogo de políticas públicas promocionan también las alianzas para avanzar en la implantación de la agenda y movilizan los recursos financieros necesarios para ella en Aragón como diría la consejera tenemos mucha suerte tenemos mucha suerte porque tenemos un gobierno que está totalmente volcado e implicado con el proyecto 2030 Ebro 2030 tenemos Aliaz que está totalmente volcado también en esta estrategia tenemos la suerte de tener un aragonés que es Víctor Viñuales que es el vicepresidente del pacto de la red española del pacto mundial y tenemos otros actores sociales como son tanto los sindicatos como la universidad de Zaragoza que nos apoyan en ello y como pymes realmente nosotros trabajamos en el número 8 ¿por qué en el número 8? porque como generadores de empleo digno somos responsables del crecimiento económico pero somos responsables simplemente por tener una actividad económica por tanto podemos y debemos garantizar unas condiciones dignas de empleo podemos analizar la retribución de nuestros trabajadores de forma que sea digna podemos resolver las posibles brechas salariales de forma que las diferencias entre categorías profesionales no sean abusivas para ello podemos facilitar que nuestros empleados puedan acceder a una formación continua ya que la capacidad les dará acceso a categorías profesionales superiores podemos y descubrir que no tenemos brecha salarial de género en nuestras empresas lo que asegurará que el derecho a la igualdad es un derecho real intentemos dar empleo a colectivos desfavorecidos teniéndoles en cuenta para determinadas tareas facilitemos a los jóvenes sus primeros empleos teniendo en cuenta a aquellos que por determinadas circunstancias se han quedado sin empleo a una edad demasiado temprana para poder jubilarse en Aragón hay 30.000 personas de más de 45 años que les cuesta mucho conseguir empleo y tenemos más de 15.000 jóvenes que al no estar bien preparados también les cuesta mucho conseguir empleo rediseñemos nuestras instalaciones y nuestros procesos industriales incluso nuestros productos teniendo en cuenta los recursos naturales con los que contamos el medio ambiente y los residuos que generamos fomentemos a nuestros empleados y los formemos también en los ODS en sostenibilidad para que su comportamiento como consumidores vaya transformándose demos ejemplos de buenas prácticas y animémoslos para que nos imiten sorprendentemente ninguna de las empresas del IBEX reporta formación en los ODS a sus empleados hagámoslo nosotros demos ejemplo tenemos una responsabilidad que normalmente cumplimos pero debemos ir un poquito más allá midamos nuestros impactos y mejoremos cada año aquello que nos hayamos marcado como objetivo divulguemos compartámoslo y sobre todo aquellas ideas que nos hayan dado mejores resultados seamos el motor del cambio para ello no debemos centrarnos en la riqueza que generamos debemos centrarnos en cómo generamos esa riqueza en nuestra comunidad trabajemos también en el punto 9 busquemos innovar pensando en la sostenibilidad montemos las industrias de forma diferente busquemos modelos de negocios sostenibles que tengan en cuenta el consumo de los recursos naturales como el agua la energía y el residuo que generamos para que no sea luego un problema tengamos en cuenta las materias primas que consumimos e intentemos animar a otras empresas de que las adquieran localmente aquellos suministros para no traerlos de tan lejos intentemos emitir menos CO2 a la atmósfera y a ser posible no imitamos estudiemos en profundidad esta es posibilidad existe podemos hacerlo hemos de producir de otra forma y darnos cuenta de que no podemos seguir haciendo las mismas cosas como cuando no sabíamos consecuencias o como aún sabiéndolas no éramos conscientes de sus consecuencias eran tan graves ahora realmente lo sabemos establezcamos pactos con nuestros proveedores para que la cadena de suministro esté realmente alineada con los objetivos busquemos proveedores o puntos de suministro más cercanos reduzcamos las desigualdades apoyemos el emprendimiento conectando con startup y emprendedores para fomentar y nuevas organizaciones con base tecnológica establezcamos procesos internos de transparencia para evitar prácticas irregulares que impacte directamente sobre la desigualdad haciendo esto estaremos trabajando en el objetivo número 10 abramos nuestros negocios y actividades en países en desarrollo Aragón ha exportado este año hasta agosto del 18 mil 25 millones de euros planteemos a las administraciones públicas que la ayuda al desarrollo pase a transformarse en inversión al desarrollo donde se establezcan alianzas entre sector privado administración pública y tercer sector para que realmente la ayuda sea eficiente y sostenible respetemos las ciudades desarrollando instalaciones industriales y polígonos sostenibles reduzcamos el consumo energético y de agua profundicemos en el consumo de materias primas recicladas gestionemos las aguas residuales y residuos de la empresa y concienciemos a nuestro personal en estas cuestiones estaremos trabajando en el objetivo 11 dentro del objetivo 12 consumo y producción sostenibles retiremos gradualmente del mercado aquellos productos y servicios que impliquen un consumo excesivo de energía de recursos nativales y de residuos utilicemos materiales biodegradables reciclables o reutilizables en nuestras actividades optimicemos el uso del agua y fomentemos la reutilización hídrica el modelo de producción de la empresa minimicemos la contaminación atmosférica hídrica y acústica en los procesos de fabricación de productos y servicios e impulsemos una producción limpia a través de elementos libres de sustancias tóxicas si trabajamos con ímpetu y celeridad en estos objetivos estaremos trabajando para conseguir el objetivo número 13 adoptar medidas urgentes para combatir el cambio y sus efectos implantemos sistemas de gestión ambiental certifiquemos disminuyamos el uso de combustibles fósiles invertamos en tecnologías sostenibles encabecemos la cultura de la lucha contra el cambio climático es más grave de lo que parece y está cambiando más deprisa de lo que de lo que habíamos estimado encabecemos la cultura de la lucha contra el cambio climático decía en la cadena de suministro exigiendo a los proveedores certificaciones y políticas ambientales para en base al cálculo de sus emisiones fomentar una movilidad sostenible rindamos cuentas de nuestro trabajo midamos mejoremos y comuniquemos es importante comunicarlo sabemos como hacerlo de hecho lo hacemos siempre estamos acostumbrados a auditorías a certificaciones a IVAs a impuestos y pidamos al sector público a nuestras administraciones que igualmente lo hagan que rindan cuentas y que éstas sean eficientes para que mejoren su gestión para que mejoren sus presupuestos nuestros presupuestos con todo lo expuesto estaremos trabajando directamente en todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible sin necesidad de precisar su aplicación para una u otra actividad empresarial o industrial determinada realmente trabajando en estos cinco objetivos trabajamos en todos todos los objetivos están relacionados unos con otros trabajemos juntos sector civil sector privado academia comunidad científica alineémonos compartamos y aprendamos a implementar a implementar la agenda hablemos me decían ayer digo sí hablemos pero actuemos tenemos que actuar ya la agenda es un plan nuestro plan como dice nuestro amigo Víctor Viñuales esta es una tarta muy grande pero si cada uno la partimos en trocitos y si cada uno se tome su trocico pues de otra forma la tenemos que ver nos la podremos comer entre todos que cada uno haga su parte del plan es un plan conjunto para todos porque además la agenda es un plan y es nuestro plan es el plan porque es nuestro planeta y porque no tenemos otro planeta no tenemos plan B no hay planeta B muchísimas gracias desde aquí nuestro agradecimiento a Clara Arpa por esta exposición y esos objetivos de desarrollo sostenible vamos a continuar es el momento de empezar a entregar sellos empezar a entregar premios porque por primera vez se van a entregar los sellos RSA Plus además de todas las exigencias del sello RSA que supone la implicación de las empresas y las entidades por ejemplo con la conciliación de la vida familiar personal y laboral con la igualdad entre todas las personas primando lo que son las mismas oportunidades y ese principio de no discriminación con esa implicación con el voluntariado corporativo esa colaboración estable con las ONGs o por ejemplo con la promoción de la cultura en Aragón impulsando esa relación entre lo que es la empresa y ese entorno más cercano además de todos estos requisitos hay otras exigencias que se requieren para el sello RSA Plus 63 organizaciones se lo contábamos al principio son fundadoras de este sello RSA Plus todas ellas han superado la evaluación y consiguen este sello para el año 2019 en concreto son 23 pymes 20 entidades 16 empresas y 4 autónomos a quienes desde aquí queremos dar nuestra particular enhorabuena precisamente para obtener ese sello de RSA Plus además de todo este proceso del plan RSA es necesario superar por lo menos dos de esos cuatro conceptos conciliación igualdad voluntariado y cultura y hay que destacar y esto es importante que hay seis empresas y seis entidades que han superado los requisitos de los cuatro principios a estas 12 organizaciones y los cuatro autónomos que han conseguido el RSA Plus en dos conceptos que les son aplicables cultura y voluntariado les vamos a reconocer como tiene que ser públicamente ese compromiso por ese paso adelante con la responsabilidad social para hacer entrega precisamente de estos sellos vamos a invitar a que suban al escenario a la consejera de economía industria y empleo doña Marta Gastón y también a los representantes de los cuatro agentes sociales Fernando Callizo Aurelio López de Ita Daniela Lastuey y Manuel Pina les invito por favor a que suban al escenario muchísimas gracias vamos a entregar los sellos a los cuatro autónomos a quienes ya les vamos a ir nombrando por favor para hacerles entrega de estos galardones Ana González Belén Soria Eduardo Fernández y Gonzalo Rollo enhorabuena la consejera Marta Gastón y Daniel Alastuey hacen entrega de este sello RSA Plus a Ana González nuevamente la consejera en este caso en compañía de Manuel Pina hace entrega del sello RSA Plus a Belén Soria Marta Gastón y Aurelio López de Ita entregan el sello a Eduardo Fernández si pueden adelantarse un poquito para la foto individual por favor y entregamos el último sello al autónomo Gonzalo Rollo de la mano de Marta Gastón y Fernando Callizo por favor ahora la consejera los agentes sociales y los patroautónomos y se acercan y hacemos una foto de grupo si les parece se ponen aquí en el centro del escenario les recuerdo que es estamos haciendo entrega del sello RSA Plus a cuatro autónomos Ana González Belén Soria Eduardo Fernández y Gonzalo Rollo y nuestra enhorabuena a estos autónomos por favor ya pueden abandonar el escenario no las autoridades y los agentes sociales porque ahora vamos a invitar a subir a seis empresas que obtienen el sello RSA Plus con los cuatro objetivos Arquisocial Aves Nobles y Derivados Hermanos S. Asensio Ibercaja Banco Taixi y Ollón Business Support Sello RSA Plus que entregan la consejera y Daniela Laszuey a Arquisocial Doña Marta Gastón y Manuel Pina entregan el sello a Aves Nobles y Derivados La consejera y Aurelio López de Ita entregan el sello RSA Plus a hermanos que sea Asensio El próximo sello es para Ibercaja Banco lo entregan Marta Gastón y Ferrando Callizo Seguimos entregando los sellos RSA Plus ahora a la empresa Taixi entregan Marta Gastón y Daniela Laszuey Y por último en esta categoría la consejera y Manuel Pina entregan el sello RSA Plus a Ollón Business Support Se procede a hacer esa foto individual y a continuación estas seis empresas que tienen este sello RSA Plus junto con autoridades y agentes sociales se hacen una foto grupal por favor que sea aplauso para ellas enhorabuena vamos ya con la última categoría muchísimas gracias continuamos con las seis entidades que obtienen el sello RSA Plus con los cuatro objetivos Atades Huesca Carinsertas Caritas Autonómica de Aragón Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen Fundación Ramón Rey Ardit y Proide Zaragoza adelante suben al escenario y se les hace entrega del sello RSA Plus lo hace la consejera y Aurelio López de Ita Atades Huesca nuevo sello para Carinsertas se entregan Marta Gastón y Fernando Callizo ahí está el sello RSA Plus 2019 también para Caritas Autonómica de Aragón entrega Marta Gastón y Daniela Lastuay Tres entidades más Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen entrega la consejera Immanuel Pina Fundación Ramón Rey Ardit entregan Marta Gastón y Aurelio López de Ita Y procedemos a entregar ya el último sello RSA Plus de estas entidades que cumplen los cuatro objetivos para Proide Zaragoza entregan la consejera y Fernando Callizo Nuevamente en este caso los galargonados hacemos una foto grupal desde aquí por supuesto nuestra enhorabuena por haber cumplido y haber recibido como no este sello RSA Plus seis entidades que cumplen con los cuatro objetivos Muchísimas gracias a todos ellos consejera agentes sociales y también los premiados gracias ya pueden abandonar el escenario muy amables gracias sí sí pueden bajar vamos a continuar con el acto porque ahora tenemos que hacer entrega de los premios RSA a las buenas prácticas en las cuatro categorías son las de autónomo entidades no lucrativas pymes y grandes empresas vamos a comenzar con la primera de las categorías en autónomo la ganadora del premio RSA 2018 en la categoría autónomo autónoma es Cristina Bosque ¡Gracias! 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 El emprendimiento de Cristina Bosque le ha hecho merecedora de este premio de este premio RSA 2018 por favor invitamos a que suba también al escenario Cristina Bosque y por supuesto quienes van a hacer entrega de este galardón Soledad de la Puente directora general de trabajo y Manuel Pina y Manuel Pina secretario general de Comisiones Obreras Ahí está ese premio de responsabilidad social de Aragona esas buenas prácticas en la categoría de autónomo la entrega de ese trofeo y la foto Muchísimas gracias Cristina Bosque recogemos su galardón y a continuación tiene cinco minutos para expresar y presentar al público su buena práctica adelante Bueno, buenos días Muchas gracias por haber considerado a Cris B merecedora de este premio Antes de explicaros qué es la RSC en mi marca vais a ver por qué la cree Gracias Bueno, conociendo estos datos, me es imposible no pensar que las cosas se pueden hacer mejor, y por eso creé Cris B. Una marca en la que la responsabilidad social se encuentra en todo el proceso de producción, desde la primera costura hasta toda la comunicación que realizo en la web y en las redes sociales. Cris B usa tejidos ecológicos con certificación GOTS, que es la más alta del mercado. Con ella se garantiza una cadena de buenas prácticas. Las semillas de algodón no son transgénicas, no se usan pesticidas, se protegen los cultivos y la salud de los agricultores. En esta cadena de producción de los tejidos y de las industrias están controlados los tintes y las condiciones laborales de todos los trabajadores. Además, en Cris B me preocupo por el desarrollo local. Diseño las telas con mis propios estampados y las serigrafío en un taller de estampación con tinta ecológica aquí en Zaragoza. Los talleres donde se confeccionan mis bolsos son talleres sociales con mujeres en riesgo de exclusión. Las colecciones que diseño no son temporales, son colecciones únicas a las que voy incorporando bolsos o voy incorporando nuevas telas cuando se acaban las telas o voy incorporando nuevos estampados. No es igual que el dictado de la industria de la moda se empuja a consumir por consumir. Estos valores y la responsabilidad social no están solo en la producción de Cris B. Mi comunicación se basa en la sensibilización para ir hacia un consumo responsable que cuide nuestro planeta con una vida más ecológica y sostenible. Estoy muy agradecida al jurado por haber apreciado el esfuerzo que hago y me haya concedido el premio. Estoy muy orgullosa de que mi marca Cris B ayude un poco a mejorar la sociedad. Y bueno, me gustaría decirles que si yo puedo hacerlo, tú también puedes. Muchas gracias. Gracias. Desde aquí nuestra enhorabuena, por supuesto también nuestra felicitación para Cristina Bosque por ser la ganadora de ese premio RSA 2018 en la categoría de autónomo. Tras la entrega de esta categoría seguimos adelante y ahora les voy a presentar el ganador del premio RSA 2018 en la categoría de entidades no lucrativas. En esta ocasión es para la Fundación Rey Ardiz. Gracias. 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 Para hacer entrega de este premio invito a que suban al escenario a Ana Vázquez, directora gerente del INAEM y a Daniel Alastuay, secretario general de UGT Aragón. De la Fundación Rey Ardiz sube al escenario Francisco Galán responsable de Relaciones Institucionales. Nuevamente desde aquí nuestra enhorabuena por la entrega y por supuesto por recibir este premio si nos deja el premio. Lo dejamos por aquí. Tienen cinco minutos para exponer su buena práctica. Adelante. Bueno, mi buena práctica ha estado expuesta inicialmente cuando habéis visto las cinco fotografías que representan ese espacio tras el cristal que nosotros intentamos transmitir desde la calle Mayoral en pleno centro de la ciudad de Zaragoza. Cuando pensaba un poco qué era lo que íbamos a plantear hoy aquí pues había hecho una serie de apuntes que creo que no van a ser necesarios de hacerlos porque creo que es mucho más importante pensar en conjunto qué es lo que estamos haciendo como entidad. Lo primero que tengo que hacer en todo caso es pedir disculpas porque como el deporte es una cosa muy sana nuestro presidente hoy no puede estar aquí precisamente por una pequeña lesión deportiva que sería él el que lo tuviera que lo tuviera que recoger. Y como también somos un poco disruptivos en ese planteamiento nosotros lo que planteamos es una forma diferente de ver la realidad tras ese cristal que muchas de las veces ponemos que es opaco y que intentamos hacer transparente a través de la atención de las personas que tienen un problema de salud mental. Pensaba también que era eso que nos ha hecho diferentes eso que nos ha planteado ser una entidad referente en ámbitos que no solamente son los de la salud mental también los de la atención a las personas con problemas de salud mental. Y lo que creo que es más significativo es que no soy yo el que está aquí no es mi presidente no es el patronato como Javier que también está hoy aquí visitando es la comunidad el colectivo los trabajadores las trabajadoras los compañeros que estamos en ese día a día ese entre personas no solamente es entender que hay personas a las que tenemos que atender sino que somos personas las que tenemos que atender son Maite la Junta de Gerencia que ha recogido el RSA Plus es Charo es Patricia de Calidad es Noelia de Empresas es Noemi que es la responsable del Espacio Visiones y que debería estar también aquí recogiendo ese premio para que pudiéramos compartir lo que intentamos más allá de esa cohesión de la responsabilidad social puede ser un encargo de nuestro patronato al que le hacemos caso en la medida en la que podemos evidentemente son nuestros jefes pero lo que intentamos en definitiva es devolver a la sociedad lo que la sociedad requiere una sociedad justa una sociedad que no se olvide de las personas diferentes que no se olvide de aquellas personas que requieren de un trato y de un cuidado especial pero un trato y cuidado especial también con las empresas que hacen suya la necesidad de incorporar la pluralidad la diferencia la igualdad que existe en la diferencia entre todos los colectivos que nosotros atendemos sin esas empresas que están trabajando en el territorio de una manera sostenible de una manera comprometida con lo social nosotros no seríamos nada nosotros no seríamos más que un espacio de reivindicación que es lo que también se puede hacer desde la atención integral de las personas con problemas de salud mental pero no sería lo que nuestro territorio nuestra comunidad es un espacio sostenible un espacio responsable socialmente abierto a la diferencia abierto a la integración de las personas que tienen alguna situación de diferencia alguna situación de desigualdad creo que es un premio en todo caso que nos merecemos vamos a no ser modestos o sea es un premio que implica el trabajo de 27 años que implica el trabajo de la continuidad y del empeño en entender que todos tenemos capacidades y que todos estamos en una situación de igualdad eso es lo que tenemos que entender la responsabilidad evidentemente es individual pero lo colectivo lo social es lo que construimos todos en esta comunidad que se llama Aragón muchas gracias por supuesto por supuesto que se lo merecen ahí está la entrega de ese galardón de ese premio y vamos a continuar entregando premios más galardones el ganador del premio RSA 2018 en la categoría de Pymes es para Hotel Balneario de Pariño ¡Gracias! ¡Gracias! y por supuesto porque ellos también se lo merecen por eso están hoy aquí así que invitamos a que suba al escenario su director gerente Pedro Villanueva a quien le van a hacer entrega de este trofeo de la mano de Ramón Tejedor director gerente del IAF y Aurelio López de Ita presidente de Cepime Aragón el ganador de este premio RSA en la categoría de Pymes ese aplauso para ellos y tras esta foto su director gerente tiene la palabra tiene cinco minutos para la exposición de su buena práctica adelante buenos días la verdad es que es el tercer año que venimos a renovar bueno a recoger el sello de RSA y claro me preguntaba ¿cómo se puede renovar una cosa que tiene que ver con la genética? la genética todavía no hemos conseguido hemos conseguido actuar sobre ella previamente pero no no cambiar la genética lo digo esto porque para nosotros la responsabilidad social forma parte de nuestros genes nos consideramos un organismo entrópico todo funciona todo tiene que estar estabilizado y así debe vivir también el cuerpo humano la verdad es que no sé si vale la pena vivir con dolor si lo puedes evitar tener cardiopatías inflamaciones contracturas te hace tener un cuerpo más desajustado y por lo tanto tener una vida más dura lo mismo pasa lo mismo pasa en las empresas las empresas creo que tenemos obligación de que todo esté estable no solamente nuestra cuenta de resultados que es también muy importante pero tiene que haber mucha armonía con los trabajadores con todos los productos los clientes con todas nuestras estrategias pero no debemos olvidar la responsabilidad social verdaderamente el siglo XXI es el siglo que nos va a hacer más grandes por esa responsabilidad social voy a hablar de mi hija mi hija está tiene 16 años está en primero de bachiller y tiene una asignatura sorprendente que es economía y empresa y el otro día hablaba tengo que hacer un trabajo sobre responsabilidad social cuéntame y le hablé de lo que hacíamos fue a clase lo presentó y vino contenta porque verdaderamente le había salido bien pero lo que más me gustó es cuando me preguntó cuéntame más ¿qué haces? joder en ese momento te das cuenta que la gente joven es que verdaderamente quiere vivir esto y uno está aquí para utilizar su llama tu llama para encender su llama y no va a hacer la tuya más pobre todo lo contrario nos va a hacer que todos estemos más iluminados Steven Pinker un filósofo que ha escrito un libro magnífico que ha publicado ahora en defensa de la ilustración demuestra fehacientemente como la ilustración nos salvó hace 200 años de una era que podía ser muy crítica y que en estos momentos está preparada la ilustración para salvarnos de esta revolución de este mundo caótico en que podemos vernos sumido por los datos que se han dado sobre población sobre medio ambiente etcétera debemos de ser realistas y saber que la razón la ciencia y el humanismo los pilares fundamentales de la ilustración son los que también nos van a permitir esta revolución de las telecomunicaciones de la información la vamos a superar también con humanismo las pymes da igual que seamos grandes que seamos pequeñas da igual que estemos en las capitales que estemos en las montañas todas debemos de exigir implantarnos creer en la responsabilidad social y exigir a nuestros proveedores trabajar con nuestros compañeros con todos nuestros trabajadores porque es que además las nuevas generaciones yo tengo una empresa que siempre digo lo mismo el éxito está basado en las personas y tiene unas características y es que la edad media es de 30 años he tenido que aprender a vivir con ellos porque las personas que vienen con 30 años vienen con una cantidad de valores que yo no los estudiaba en mi escuela yo son nativos dentro de la responsabilidad social y está muy bien el salario está muy bien que trabajen con Estel y que hagan sus gráficos pero te dicen y que más te exigen esa responsabilidad social por lo tanto si no implantamos medidas de responsabilidad social dentro de nuestra organización tendremos una empresa cada vez más pobre y perderemos el talento de la gente joven solo nos puede ir mejor con la responsabilidad social invito desde aquí a llenar nuestro banco de emociones nosotros tenemos una tesorería con unos saldos económicos pero y el saldo emocional cuántas veces lo hemos olvidado de verdad la experiencia que he vivido en mi empresa en mis empresas es que tener el banco de las emociones llenos saber trabajar con la sociedad te sitúa en otro plano y evitas otros problemas y la verdad es que uno duerme mucho mejor cuando esto ocurre sí realmente pido al gobierno pido a las instituciones a las organizaciones sindicales a las organizaciones empresariales la universidad todas las personas que no nos dejen solos las pymes muchas veces nos equivocamos y pensamos como Michael Jordan decía a ver yo trabajo mucho mucho para ganar un partido pero tengo muy claro que no puedo ganar la liga es fundamental que esta liga la juguemos entre todos y que no hablemos solo sino que actuemos verdaderamente que tomemos ese impulso y que nos hagamos partícipes de que en Aragón se están haciendo grandes cosas en nuestras empresas se están haciendo grandes cosas y tenemos un gran futuro debemos de seguir creciendo gracias Aragón y vamos a proceder ya a la entrega del último de los galardones el trofeo del ganador del premio RSA 2018 en la categoría de grandes empresas es para DKV de los galardones aplausos 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 Para proceder a la entrega de este galardón En la categoría de grandes empresas Se invitó a que suban al escenario A la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón Marta Gastón Y a Fernando Callizo, presidente de COE Aragón Ellos serán los encargados de entregar este trofeo A Carlos Martínez, director general de Servicios Generales Ahí lo tienen, es el ganador del premio RSA 2018 En la categoría de grandes empresas Premio que en esta ocasión va para DKV En su caso, Carlos Martínez Tendrá también cinco minutos para presentar su buena práctica Muchas gracias A la verdad es que este premio nos hace muchísima ilusión A ver, quería primero presentar brevemente de DKV Por los que nos conocéis Somos una aseguradora de salud Tenemos 1,7 millones de asegurados 570 millones de primas en toda España Nos entretengo más con eso Y creo que es más importante de hablar de lo que hacemos Estamos aquí hoy por nuestra contribución al ODS 13 Aunque sí que trabajamos de forma muy intensiva En todos los ODS, básicamente Entonces, quería aprovechar también esta ocasión Para intentar transmitir tres ideas fuerzas Para invitaros a pasar de ser actores Perdón, observadores del cambio climático A pasar a ser actores de la lucha contra el cambio climático Para los escépticos, que no sé si siguen existiendo Esta gráfica demuestra el impacto económico en el sector asegurador De lo que es el cambio climático No me enrollo mucho Pero en el fondo lo que transmite esta gráfica Es que nuestro sector se ha multiplicado por 8 El impacto de lo que se pagan en siniestros Por todas las catástrofes que se están produciendo en el mundo entero Imaginar cualquier sector económico que en unos pocos años En unos 30 años se multiplica por 8 el impacto O sea, el tema, imaginaros esto en vuestro sector de actividad Esto es un tema que hay que tomarse muy en serio Segundo mensaje, que aún así, si no estáis convencidos Para pasar a ser actores Es que, desde el punto de vista egoísta O sea, económicamente es rentable luchar contra el cambio climático O sea, luchar significa reducir recursos Y reducir el consumo de recursos significa un ahorro económico ¿Vale? Por lo tanto, si siguen a ver escépticos En nuestro caso, en nuestro ejemplo En los últimos cuatro años Hemos ahorrado 961.000 euros Que se ve directamente en la cuenta de resultados Por lo tanto, primer mensaje Creo que no hay excusa para no actuar Segundo mensaje Esto, como dicen los ingleses No es ingeniería aeroespacial O sea, no es complicado Si nosotros lo hemos hecho Todo el mundo lo puede hacer ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Nosotros en 2004 Hemos metido nuestra huella de carbono ¿Vale? Que era esta ¿Vale? Hemos empezado a trabajar Y hoy hemos reducido Que eso es la gráfica Lo hemos reducido un 77% En números absolutos Y si lo relativizamos A número de clientes o de empleados Hemos reducido un 80% Creemos que podemos llegar al 90% Y repito O sea, no es complicado ¿Vale? Y eso se hace en base a Pues, digamos Tener muy claro Todo el tema de facilities Todo el tema de edificación De tener un plan muy claro En cuanto a edificación sostenible En cuanto a nuestras sucursales Que también replicamos Un modelo estandarizado Para generar eficiencia En todos nuestros centros de trabajo Pero también y sobre todo Involucramos a todos nuestros grupos De interés en este tema ¿Vale? Involucramos a nuestros empleados Involucramos a nuestros empleados Desarrollando acciones muy específicas Que pueden replicar en su casa Y les invitamos a hacer A ser activistas medioambientales En ese sentido ¿Vale? También les involucramos En plantaciones de árboles Para compensar esas emisiones de CO2 Cosa que hemos olvidado De comentar en la gráfica anterior No solo reducimos Sino que también compensamos Nuestras emisiones Somos 0 CO2 desde el año 2007 ¿Vale? Involucramos a nuestros clientes Trasladando estos valores De responsabilidad empresarial Y también medioambiental A todos nuestros productos Lo mismo con todos nuestros proveedores Este nivel de exigencia Se traslada a todo proveedor de KV Y la sociedad en general Porque somos muy activos En valores de divulgación Y de implicación En lo que es la lucha Contra el cambio climático ¿Vale? Entonces, bueno Esta es nuestra trayectoria Digamos Desde que hemos empezado Con el tema de medioambiente En el 2004 Y termino Simplemente también Plagiando a nuestro amigo A nuestro amigo Víctor Que no sé si está en la sala Víctor Viñuelas El concepto de corresponsabilidad ¿Vale? O sea que en el fondo Es que nosotros Barremos nuestro trozo de la cera Nos comemos nuestro trozo del pastel ¿Vale? Y os invitamos también A que hagáis lo mismo ¿Vale? Y por mi parte Nada más Lo echo de menos de cinco minutos Gracias a todos ¿Vale? Gracias a todos Desde aquí deseamos, os animamos a que sigáis en esa línea y que haya también más empresas a las que les sirváis un poquito de referencia para que se sumen dentro del tejido empresarial aragonés a esta responsabilidad social de Aragón. Poco a poco vamos acercándonos al final de esta jornada, pero antes de nada es el momento del discurso final, así que para ello invitamos a la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, doña Marta Gastón, para que suba al escenario y clausure este acto. Adelante. Presidentes de CEO y Cepime, secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, gerente de Instituto Aragones de Fomento, directoras generales, director general, diputada, presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, resto de autoridades, amigos y amigas. Muy buenos días. Quisiera yo empezar este breve discurso de clausura, también limitándome a unos minutos, para hacerles partícipe en representación, no exclusivamente del Gobierno de Aragón, del Departamento de Economía, Industria y Empleo, sino de quienes configuramos la mesa del diálogo social, agentes sociales y Gobierno de Aragón, de algo que hoy podríamos calificar también de premio. Y hacerles partícipe de algo que considero con orgullo que fue el inicio hace apenas tres años y que hoy podemos hablar de una consolidada buena práctica también en materia de responsabilidad social. Verán, hace, como digo, tres años, fue el 30 de noviembre del año 2015, cuando, pasados apenas unas semanas de la decisión y firma pública de tener en esta legislatura una acción continuada en materia del diálogo social, con una declaración que la soportaba, dimos a conocer los representantes de los agentes sociales y el Gobierno de Aragón la primera de esas acciones. Como decían, tanto los vídeos que hemos visto, como la propia ponente de la conferencia, como los que han ido pasando a recoger su galardón, decidimos e hicimos público el 30 de noviembre de 2015 que Aragón tenía un plan. Y ese plan es el que nos ha traído hasta hoy día con una serie de acciones continuadas y que nos trae un premio. En representación de CEPIME, COE, Comisiones Obreras, UGT y Gobierno de Aragón, cabe decir con orgullo que ese premio es algo que comenzó siendo un reto y que hoy se ha visto gratamente sobrepasado. Ese premio no nos lo merecemos nosotros, ¿no? Nosotros exclusivamente tomamos el timón de algo que ya se estaba haciendo en nuestra comunidad por parte de un buen número de empresas y organizaciones, pero que simplemente, y con la colaboración de dichas empresas y organizaciones, y con la implicación continua, así como el aprovechamiento de sus buenas prácticas, conseguimos difundir, conseguimos que fuese a modo mancha de aceite para contagiar tanto al resto de empresas hoy en día implicadas como de entidades sin ánimo de lucro, autónomos, autónomas y también empresas públicas. Y digo que resulta un premio porque haciendo un balance de estos tres años y dando cifras, tenemos que hemos llevado a cabo más de 50 jornadas de difusión. de la propia responsabilidad social, lo cual supone una asistencia superior a las 5.000 personas. Hemos formado en 75 cursos a más de 1.100 empresarios y empleados de empresas, así como responsables técnicos de entidades y organizaciones sin ánimo de lucro. Y tres años después, el premio, amigos y amigas, es que si bien teníamos un reto fijado en 500, hoy son 585 las empresas y entidades que han obtenido el sello de la responsabilidad social aragonesa, con un proceso conocido desde hace tres años, reiterado en la jornada de hoy, que es un continuo. No solamente hay que ser bueno en responsabilidad social, sino que hay que demostrarlo a través de una memoria, pasar un proceso, una evaluación y ganarse el sello de forma continuada. Creemos, y lo digo con orgullo, que este premio es un premio colectivo, porque solo es por nuestra cuenta, agentes sociales y Gobierno de Aragón, no hubiéramos sido capaces de llevarlo a cabo. En esto también necesitamos y hemos necesitado de las empresas, organizaciones, autónomos y autónomas, entidades sin ánimo de lucro, para poder tener en condiciones este plan de responsabilidad social aragonesa. Como decía Clara, Aragón tiene suerte, es cierto, porque en una ocasión más cabe decir que hemos podido contar con la voluntad, con la implicación y la colaboración de todos estos actores para conseguir ser hoy una comunidad autónoma referente en esta materia. Y no lo decimos por decir, sino lo decimos con datos, lo decimos con nuevos retos y lo decimos por todo lo llevado a cabo hasta la fecha. Apoyamos desde el Gobierno de Aragón y con los agentes sociales a las organizaciones y empresas para que elaboren estas memorias necesarias de sostenibilidad, a que implanten los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, a también difundir y formarse en estos objetivos relacionados con el Pacto Mundial, a impulsar la igualdad, la conciliación, el voluntariado colectivo y la promoción de nuestra cultura, la cultura aragonesa. Colaboramos a que a través de la Universidad de Zaragoza se puedan formar nuevos actores voluntariamente que estén implicados en la responsabilidad social y en su gestión. Y echando la vista atrás y hablando de este reto, si queríamos que fuesen 500 en total, pretendíamos que fueran las organizaciones y son hoy 585, cabe recordar que este número implica al mismo tiempo más de 80.000 empleos. Por lo tanto, somos, afortunadamente, en Aragón muchos los que podemos decir que a través de este plan estamos implicados activamente con la responsabilidad social. Tenemos la referencia de 46 autónomos y autónomas y 325 pymes, pero sobre todo esa referencia numérica dentro del colectivo, de esas 585, cabe señalar que viene adicionalmente con una característica muy positiva en nuestra comunidad, vertebrando. Son, sobre todo, repartidas a lo largo y ancho de Aragón, de forma que un porcentaje cada vez más creciente provienen de la provincia de Teruel y también de la provincia de Huesca. Y hemos querido, en estos tres años, ir más allá de esa responsabilidad social inicial y del plan que elaboramos, diseñamos inicialmente. Y ha quedado patente que la respuesta es no positiva, es más que satisfactoria, puesto que con la implantación del sello RSA+, hemos querido y quiero aquí destacar a esas 63 organizaciones que hoy reciben el sello RSA+, que supone un salto cualitativo adelante en este plan y en nuestra implicación colectiva con la responsabilidad social. Quisiera recordar que para obtener este sello hay que valorar y demostrar que en dos de cuatro factores, conciliación, igualdad, promoción de la cultura aragonesa o voluntariado corporativo, se están llevando a cabo acciones dentro de la empresa o organización. Y hemos sido partícipes y hemos sido, además de primera mano, quienes hemos podido visionar que estos fundadores que aquí han recogido el sello cumplían, no solamente dos, cumplían cuatro de esos cuatro factores clave en la responsabilidad social aragonesa plus. Por lo tanto, creemos que es un premio adicional colectivo a todo el desarrollo de este plan. Seguiremos mirando hacia el futuro y este reconocimiento que hoy, un año más, queremos llevar a cabo es para todos y todas, porque me gustaría recordar una vez más que la responsabilidad social es de todos y todas, desde el diseño de la elaboración hasta el procedimiento y proceso para la obtención de sellos, hasta el beneficio que socialmente obtenemos con la implicación de organizaciones y empresas y también en el control de todo el proceso que se lleva a cabo en la evaluación y posterior obtención del sello. Sean todos ustedes conocedores, y es que hasta el momento no lo conocían, que en todo ese control y fase de evaluación se pueden presentar alegaciones, se pueden presentar opiniones de cara al resultado final. Amigos y amigas, es de todos y todas la responsabilidad social. Hemos conocido y hemos reconocido públicamente hoy aquí en este auditorio a Cristina Bosque como galardonada en representación de autónomos y autónomas, a una PYME que debe tener una vitrina bastante grande, el balneario de Ariño, a una gran empresa, a DKV y también a una entidad sin ánimo de lucro que no debe tener menor la vitrina de los premios, la Fundación Rey Ardiz. Y como decía, en representación de la misma, creo que con toda la razón, con una buena autoestima, tanto la Fundación como el conjunto de los galardonados lo merecéis. Eso es así. Habéis pasado un proceso que viene avalado por vuestras buenas prácticas y somos afortunados, no solamente por estar aquí reconociéndoos, sino por poder contar esas buenas prácticas para tratar de replicarlas. Quiero agradecer igualmente, finalizando esta intervención, a Clara Arpa, una vez más, su implicación, su colaboración, cada vez que se la pedimos para, con y por el tejido empresarial y las entidades aragonesas, pero en esta ocasión, con una referencia adicional. Me gustaría recordar que Clara es, además de otras muchas cosas en las que es referente, nuestra representante, una representante aragonesa en el organismo responsable de los ODS, de los objetivos del desarrollo sostenible a nivel internacional, como miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Clara la conocéis, es modesta, pero es quien nos representa en ese importante foro. Y quisiera agradecerle también la conferencia que ha tenido a bien dar en esta gala y que nos ha agradado, se lo digo ya desde aquí, seguro, a todos y todas. Hemos cumplido un primer objetivo, esos 585 en total entre empresas, organizaciones, entidades y empresas públicas nos satisfacen, pero sería absurdo quedarnos en la autocomplacencia en cuanto a objetivos logrados. Esto es un continuo. Debemos marcarnos nuevos retos y en ese nuevo reto queremos una nueva cifra, queremos que Aragón siga siendo referente en responsabilidad social, queremos seguir contando con este plan, queremos que esta buena práctica colectiva siga en marcha y el nuevo reto es llegar a esta ceremonia en 2020 con una cifra de mil. No son pocos, pero a modo de mancha de aceite, insisto, como en el inicio de todo este plan de responsabilidad social, colectivamente estamos plenamente convencidos de que lo conseguiremos. El Gobierno de Aragón seguirá llevando el timón, los agentes sociales colaborarán y llevarán igualmente este timón en el plan. Lo conseguiremos, pero en ese camino solo cabe decir, tres años después, gracias. Gracias a todos y todas quienes os habéis implicado en este plan, quienes seguís implicados y contagiando al resto de entidades, organizaciones y empresas que todavía deben dar el salto porque solo así podemos decir con orgullo y la autoestima merecida que tenemos un tejido empresarial organizacional y unas entidades referentes en el ámbito de la responsabilidad social y que contribuyen directamente a que con el mismo orgullo podamos decir que Aragón es referente en responsabilidad social. Muchísimas gracias y aprovechando las fechas, felices fiestas a todos. Muchísimas gracias, consejera, por su intervención y por esta clausura del acto, pero antes de finalizar le queremos poner un poquito de música a esta cita, a este encuentro y para ello vamos a contar con la intervención del coro Cantatuti. Cantatuti es una iniciativa pionera en España, es el primer coro verdaderamente inclusivo en el que hay personas con y sin discapacidad por el que en poco más de un año han pasado por este grupo vocal 150 personas de 27 nacionalidades y además muchos de ellos la inmensa mayoría sin formación musical. Así que les animo a que lo escuchen y a que los disfruten. Recibimos al coro Cantatuti. Gracias. Aplausos. 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 Amén. Jesús, oh condor, vuela ya, llévame a mi hogar. Oh condor, a mi querida tierra de los lindas, mi corazón añora a mis hermanos. Quiero ir junto al sol que me ha nacido, oh condor. Oh, volver a sentir, sentir, sentir todo el calor, el calor bajo mis pies. Oh, ya sirve, no gracias mi juventud, juventud, junto a mi hogar, en soledad, oh condor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!